Entra a TelemundoPR.com en este momento y vota por tu favorito en el Open Talent Show Ella es Paola Miranda, la número uno La número dos, Carmen Román Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito Y ella es Suheiris Vélez Y es la número tres del Open Talent Show aquí en TelemundoPR.com Llegó el momento de nuestra buena gente de Selectos, el carrito de compra Mira, pasa por Selectos y llévate toda esa merienda nutritiva para los niños que regresan a la escuela Ya yo fui y busqué las meriendas de Julián Allí encontrarás una gran variedad de frutas frescas, vegetales, jugos y otros alimentos Para mantener los chicos alimentados y de manera saludable O si estás corto de tiempo, recuerda que también tienes la opción de hacer tu compra a través de Selectos Easy Shop Tu carrito online que te lleva la compra a tu hogar, lo que hace Estefany O la recoges en alguna de sus tiendas Importante que Selectos, más artículos al mejor precio, 100% de aquí, 100% Boricua Bueno, y yo tengo el carrito de compra, ya está nuestra amiga preparada, va allá al micrófono Buenas noches Buenas noches Alma, ¿cómo está usted? Bien, ¿y ustedes? ¿De dónde nos visita Alma? De Juanadía De Juanadía, la veo ahí sentadita desde hace rato Sí Estaba viendo el show Sí, esperando mi turno ¿Con quién anda hoy? Con mis sobrinitos, Geraldine y Nomar Muy bien, perfecto Mire, mi amiga Alma, yo necesito que usted Dele para adelante y para atrás al carrito, para que usted vea cuánto pesa Para que se lo lleve para Juanadía Alma, yo necesito que el carrito caiga aquí, exactamente aquí, ni para allá ni para acá ¿Está bien? Alma, ready, a la cuenta de tres Vamos por el carrito, señoras y señores, ¿estamos listos? ¿Preparados? A la cuenta de tres A la una Se va A las dos Se va Y a las tres, llévatelo Alma, llévatelo duro Duro, duro Viene por ahí Y, 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 no Alma, ve acá Bendito Ve al micrófono para escucharte cómo hay Alma Que tanto que practiqué ahorita lo que estaban en los anuncios y mira cuando lo hice ahora Pues, ¿quieres otra más? Bueno, si me da la oportunidad la cojo, claro que sí Sí, dale Este Una más Ok Ok Alma A la cuenta de tres A la una Vamos, Alma Alma A las dos Alma, a las tres nos fuimos Vamos, ese carrito, gracias a Selectos Se va Se va Se va bien Ahí No Alma, no pudo ser Gracias por haber participado, muchas gracias Gracias a ti Óyeme Productor Ya yo estoy listo Tú sabes quién yo vi por ahí Mira quién anda por ahí Ahora anda con tu y mesa El Mago, ¿qué edad que hay? ¿Cómo estamos Ale? Saludos, buenas noches Está más fit Está más fit que estás haciendo, cuéntame Ah, estoy corriendo ¿Estás corriendo? Sí, estoy corriendo ahora a cinco millas ¿Correr? Cinco millitas Cinco millas Cinco millas diarias Ok Pero que estás corriendo Que te persiguen los acreedores O corriendo solo Corriendo me gusta, me entretengo Y a la misma vez también pongo mi mente a crear Ok Mira, Mago Mira, qué bueno que hoy está la casa llena aquí en la parte Porque sí, lo podemos hacer entre todos ¿Estás tú? Así va a quedar mejor Dale, dale Voy a utilizar mis cartas Ajá Pero quiero que elijan una carta completamente al azar Por ejemplo, Stephanie que está cerca Las puedes mirar O enseñarlas en cámara Para que ellos vean que son todas diferentes Sin dejarlas caer Entonces, solo quiero que veas que son cartas diferentes Y que no están tampoco en algún orden en específico Stephanie, las puedes mezclar un poco De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba Hacia el público Yo no quiero que ellos piensen en casa Que ya yo traje ese paquete Como con algún orden en específico O que ya yo conocía algo sobre ella, ¿no? Stephanie las mezcló ahí como ella Ahí está, mira ahí Quizá Ahí está Eso Ok, listo Entonces, mira, ella siguió mezclando Ella no confía Ok, mira Alex, ahora Así mismito Ella las acaba de mezclar Yo no he hecho nada Solo quiero que cojas una Ajá Y no dejes que yo la vea No dejes que tú la veas Yo no la puedo ver Sí, cierra los ojos Ok, voy a cerrar mis ojos Ajá Alex, ok Voy a dejar el paquete encima de la mesa Mira tu carta Enseño al público La puedes enseñar al público Pero que yo no la vea Que nadie la diga No voy a mirar ¿Ya? Ya Ok, Alex, tápala Ya la dame Entonces, Pepe, ayúdame Pepe, tú vas a coger ahora Y corta el paquete más o menos a la mitad No olvidemos que Stephanie mezcló el paquete por donde ella quiso Ella lo mezcló como ella quiso Ahora Pepe, corta el paquete por donde él quiera Y tú cogiste la carta que tú quisiste Sí Ok, listo Alex, devuelve tu carta al paquete Ponla ahí La pongo aquí Y entonces, Ivana completa el corte Coge el resto de las cartas y ponlas encima Eso Ivana Listo Ok, Alex, cogiste la carta que quisiste Stephanie las mezcló Pepe cortó Pusiste la carta Y Ivana completó Exacto O sea que yo no he tenido el paquete Ni tan siquiera en mi mano Conjuntamos ahí todo el mundo Todo el mundo Hiciendo algo Entonces, mira lo que vamos a hacer Voy a abrir todas las cartas Vamos a ver como abren aquí Es bonita Míralas aquí todas Y ahora, Alex, levanta tu dedo Y tú sabes que las mujeres o las madres Tienen como un sexto sentido O un inti suan Eso está como en nosotros Mira, yo quiero que bajes el dedo así Y pases el dedo por todas las cartas Pero lo vas a hacer con los ojos cerrados Ajá Ok, y aquí ustedes no digan nada Ok Ok, pasa la mano Pasa la mano No digan nada y mantén tus ojos cerrados Pero ese sentido tuyo va a encontrar la carta Él se va a ir acercando Y va a encontrar tu carta Tú mismo No digan nada, Alex Cuando yo quiera, ¿verdad? Si quieres, sí Ok Alex Abre tus ojos Porque tú mismo encontraste ¿Esa era la carta? Sí Gracias, gracias Gracias por ese aplauso ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde está la motora? ¿Dónde está la motora? Yo me voy en motora ¿Dónde está la motora? Ahí está, ahí está ¿Dónde está la motora? Ahí, ahí, ahí Busca la motora Busca la motora ¿Dónde está la motora? No, yo no puedo creer esto Dónde está la motora Félix Sigue que me voy en motora Me voy, me voy Me voy en la motora Esto no puede ser Esto no puede ser ¿Cómo lo hizo? Chacho, no me voy Me voy Mira, te haces el scooter, ¿de verdad? ¿En serio? Mira, mira, tiene que prenderla Ay, señor Ay, 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 ay Ay, cuidado mío, señor Mejor no Vamos a una pausa Este es Puerto Rico Sí, sí, sí